Yuri, desata su euforia. Con ExaFM, tú puedes ser uno de los ganadores para ver a Yuri y cantar sus más grandes éxitos en su gira Euphoria, la cual estará por presentar en múltiples ciudades en diferentes países y no te puedes perder. Quédate en este video y averigua cómo participar por tus accesos. ¿Quién no es fan de la intérprete de La Maldita Primavera? Y es que su influencia se debe al gran éxito que ha estado recobrando durante todos estos años, pues además de ser una cantante, se le caracteriza por tener un gran talento en la música y en la actuación. Originaria de Veracruz, le ha dado la vuelta al mundo junto a todos sus sueños. Su tierra natal le comenzó a dar la oportunidad de brillar y darse a conocer, creando la fama desde su adolescencia para construir una vida dentro de la industria. En un principio, la intérprete de Tiempos Mejores formó parte de un grupo musical llamado La Manzana Eléctrica, donde cantaban canciones de otros artistas como Michael Jackson y Janis Joplin. Luego de notar que el grupo estaba siendo impulsado por el talento de la cantante, decidieron cambiar su nombre adaptándolo a Yuri y La Manzana Eléctrica, y tiempo después de demostrar la poderosa voz con la que conquistó a miles de personas, decidió lanzarse como solista. Fue así como Julio Jaramillo, del sello discográfico Gama, le brindó su ayuda al artista para grabar su primer disco como solista titulado Ilumina tu vida. Ante su popularidad, comienza a trabajar con otros artistas importantes de la industria y por si fuera poco, comenzó a ser de las invitadas especiales en festivales importantes. A seguir triunfando con nominaciones y galardones con premios importantes en el mundo artístico. Uno de sus temas más sobresalientes se titula Llena de dulzura. Gracias a este, Yuri llegó a ser una de las celebridades más destacadas e importantes del género pop en América Latina, obteniendo así su primer disco de oro en España. Y por si no te había quedado claro la gran trayectoria que ha tenido, ella fue la primer cantante de Latinoamérica en obtener este premio. Su hambre de seguir conquistando a su público no ha parado, pues aprovechó para experimentar con otro tipo de estilos en su música, como baladas, rancheras y música tropical. Sin embargo, su gran giro en la música le trajo algunas dificultades con las que perdió un poco de popularidad, ya que comenzó a dedicarse a la música religiosa y estuvo muy cerca de retirarse de los escenarios. Actualmente se encuentra en su gira Euphoria, que recorrerá varios estados de la república y este 12 de noviembre estará presentándose ante sus fanáticos regios en la Arena Monterrey. ¿Ya participaste para ganar tus accesos? En todas partes, ¡ponte EXA!